Y este universo es lo más grande que puedas pensar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio donde evalúe los factores asociados, por ejemplo, a depresión, mi universo no necesariamente va a ser la población con depresión de solo un distrito o de solo un hospital. Mi universo va a ser lo más grande que me pueda imaginar. En este caso, las personas con depresión de todo el Perú. Y este universo muestral siempre es teórico. ¿Y por qué digo que es teórico? Porque es demasiado subjetivo. Y subjetivo por el hecho de que no vas a poder acceder a ese universo muestral. ¿Por qué? Por varias razones. Una es costos, dos es viabilidad, etc. Planteemos esta pregunta de que queremos hacer un estudio de la población con diagnóstico de diabetes mellitus, tipo 2 en Perú. Endes, por ejemplo, hace esto. Pero su universo puede ser todas las personas de Perú, pero si se dan cuenta, no evalúan a todas las personas de Perú. Y eso tiene que ver mucho el costo. Puede ser que algunas personas que tengan diabetes aún no han sido diagnosticadas. Y para tener toda esa población concreta, deberías tú haber hecho una prueba de despistaje a todos los peruanos, de todas las regiones, de todos los... hasta de lo más recóndito del país. ¿Es factible? Definitivamente no. Entonces, como no es factible poder obtener este universo muestral, lo que hacemos es basarnos en un supuesto y obtener un marco muestral. Que es diferente, ojo. Y este marco muestral es un poco más concreto, es un poco más tangible, es un poco más factible de poder evaluar. ¿Qué es un marco muestral? Pues el marco muestral es de donde obtenemos una muestra. Y que de hecho ya es un poco más específico. Si nuestro universo es de la población con diagnóstico de diabetes mellitus, tipo 2, el marco muestral me especifica aún más en qué departamento, por ejemplo. En este caso que sea alguien. ¿Ok? Y de este marco muestral, como les había dicho, se obtiene una muestra mediante un muestreo. Y lo que tenemos es, por ejemplo, los casos de enero a marzo del 2019. ¿Ok? Que es un poco, de hecho, mucho más tangible, ¿no? Aquí aún podríamos tener ciertas fallas, ciertas errores de factibilidad, de viabilidad de poder obtener la muestra. Entonces, hacemos esta muestra que es mucho más pequeña, que forma parte de esto. Y hemos especificado cómo estableciendo un meses. Inclusive podrían ser de un solo hospital. ¿Ok? Y lo que hacemos en esta muestra, los resultados que tomemos en esta muestra, vamos a tener que terminamos generabilizándolo a la población. Es decir, al universo. ¿Ok? Entonces, ahí partimos por dos cosas. Uno, no sabemos, nunca evaluamos el universo. Y dos, lo que pasamos de nuestra muestra lo tenemos que extrapolar a nuestro universo, a nuestra población. Y para que se cumpla este supuesto de generalización, necesitas tener dos supuestos importantes. Y estos supuestos son, uno, que sea lo suficientemente grande, y dos, que sea una muestra lectora. Ahora, puede surgir esta idea. Todo estudio tiene que tener, estos dos supuestos son bastante fuertes, ojo para la generalización. Entonces, ¿todo estudio debería tener una muestra lectora y suficientemente grande para poder hacer esta extrapolación a la población? ¿Sí? ¿Todos los estudios quieren extrapolar a la población? No. ¿Ok? Y eso es algo interesante, porque de hecho, tú van a ver que en general, en todos los estudios observacionales, en la mayoría de estudios observacionales, y ensayos clínicos, cohortes, etc., las muestras no son aleatorias, las muestras son por conveniencia. Bueno, pero, centrémonos en esto, ¿cuál es el objetivo de ese estudio? Es reportar quizás una medida de asociación, reportar quizás un tipo de asociación específica. ¿Y cómo lo reportas? Con medidas relativas. Esas medidas relativas de asociación, que deben haberlo escuchado, como el OR, el RP, el odds rate, el hasta rate, el riesgo relativo, la razón de prevalencia, son medidas relativas, no son medidas poblacionales. Entonces, si tú vas a reportar eso, y tu conclusión va a ser con respecto a eso, ok, no necesariamente tienes que tener una muestra aleatoria. Pero, si tú quieres pasar a medidas poblacionales que existen, como cuáles, el riesgo atribuible, el riesgo atribuible poblacional, el riesgo absoluto, que son medidas mucho más tangibles, que son medidas que te van a ayudar, pero ya a otro nivel. Ese proceso de general, ahí necesitas hacer una generalización a tu población. Y, entonces, ahí, ¿es necesario? Totalmente. Otro punto. Y esto quiero dejarlo bastante claro, porque a veces sucede este problema de que no tienen claro, que si no está, no tiene una muestra aleatoria y suficientemente grande no sirve el estudio. No, no necesariamente. Es depende de cómo quieras plantear el estudio. Y van a chocar con esa realidad, porque no siempre el muestra aleatorio es factible. Y les voy por el otro lado. De hecho, ya debieron haber visto algo, no sé si han escuchado en algún punto esto, lo que se llama el intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza, ya, te da un rango, es un intervalo. Y este intervalo te da, se define como el intervalo en que se encuentra la medida poblacional. Entonces, si tú vas a interpretar tu estudio tomando en cuenta o una medida poblacional, como lo que les he dicho, riesgo atribuible, riesgo atribuible poblacional, riesgo absoluto, es necesario que tengas, para que hagas esta generalización a la población, es necesario que tengas estos dos supuestos de muestra aleatoria y que sea representativa, es decir, lo suficientemente grande. Y así mismo, si tú vas a querer utilizar en tu medida relativa, porque todo medida relativa tiene un intervalo de confianza, para interpretar a la población, pues también necesitas lo mismo. Pero sin embargo, tú también te puedes quedar con la medida relativa, ¿no? Como el OER, esas cosas, que no necesariamente vas a necesitar, por ejemplo, ¿no? No necesariamente vas a necesitar esta muestra aleatoria, ¿ok? Entonces, de hecho, tenemos que tomarlo con bastante pinzas cuando la muestra no es aleatoria, es cierto, pero también tenemos que entender para qué es lo que voy a hacer con ese estudio, qué es lo que quiero reportar, solamente voy a ver esto, este, o voy a ver todo esto. Que básicamente ves todo esto cuando estás en un punto más de toma de decisión, no tanto en un punto general de ver, no sé, estudios o de otro tipo, ¿no? Más para toma de decisiones sí lo utilizas a medida poblacional, porque de hecho son tomas de decisiones en una población específica, ¿no? Entonces, son diferentes formas de ver. Y ya les voy a contar un poco de esto al final de acá, porque justo esto era lo que conversamos, yo trabajo en un postgrado de Cayetano, y era algo que se debatía bastante, ¿no? Y bastante interesante los puntos de vista que se decía. En fin. Entonces, aquí hemos hablado tres cosas importantes. Universo, marco muestran y muestra. El universo, ya les he dicho, es ese universo teórico, que a lo que tú deseas generalizar los datos. El marco muestra es donde extraes la muestra, y la muestra es tu subconjunto de toda tu población. ¿Ok? Que nuevamente, que para que tú llegues a generalizar al universo necesitas tus dos cuestiones, representativa y que tenga un tamaño apropiado. Al hablar de representativa, vemos aleatoriedad de la muestra, de la selección de la muestra. ¿Y por qué hemos visto esto? Porque este proceso de generalización de la muestra a la población se llama inferencia estadística. ¿Ok? Inferimos lo que encontramos en la muestra, que va a ser igual que la población. En la población. Hacemos ese salto, ese salto de fe. ¿Ok? Entonces, en la estadística existe también la fe, el salto de fe. Entonces, al hacer ese paso, también podemos cometer ciertos errores. Que no está exento, como toda cuestión. Y existen dos errores importantes. El error tipo 1, o el error tipo 2. El error tipo 1, el alfa, ¿sí? Nosotros aceptamos que sea hasta 5%. ¿Ok? Entonces, se complementa con el nivel de confianza que lo hacemos. Entonces, nuestro nivel de confianza en los estudios, cuando nuestro error tipo 1 va a ser por lo menos 5%, va a ser nuestra confianza del 95%. Esto puede cambiar, sí. Si tú quieres ser un poco más preciso, tu error tipo alfa debería ser 1% y tu nivel de confianza podría ser 99%. ¿Es poco útil en medicina? Depende. Porque eso es lo que va a estipular el autor. ¿Ok? Lo más común es que utilices estos valores. ¿Sí? Y lo otro es este error tipo 2, o beta, que se complementa con este poder estadístico. ¿Qué significa poder estadístico? Y es un concepto súper importante. Es que mi muestra tiene la capacidad de poder evaluar una asociación específica. Es decir, que mi muestra tiene ese poder para hacer la estadística necesaria y que el resultado, o sea, que tu tamaño de muestra sea el necesario para que te dé el resultado que esperas. ¿Ok? ¿Qué pasa que si mi muestra no es lo suficientemente grande? Imagínense que para encontrar la asociación de cigarrillo, ¿no? De cigarrillo y cáncer, necesito una muestra de 270. Y yo solamente, esto según estudios, siempre lo obtienes según estudios. Ojo, son bajo estudios previos, bajo pruebas piloto, etc. E imagínense que, ok, yo no obtuve esos 270, yo evalué solamente 100. Y no encontré esta asociación. Encontré que el cigarrillo no se asocia con el cáncer. ¿Esto es verdad? No. ¿Y por qué no es verdad? No es verdad por el hecho de que no es que no hubo asociación. Es que no tuve la muestra necesaria para encontrar esa asociación. ¿Ok? Entonces, el tamaño de muestra te va a ayudar a tener un mejor resultado definitivamente. Entonces, en cada estudio que hagas, necesitas calcular un tamaño de muestra definitivamente. ¿Para qué? Para que te asegures que vas a tener la potencia necesaria de encontrar esa asociación que estás buscando. Y ya ven mucho lo importante de poder estimar una muestra, un tamaño de muestra corto. Entonces, de hecho, cuando el tamaño de muestra y el muestreo se basa mucho en cómo vas a reclutar a tus participantes. Forma el primer paso en el protocolo de cómo vas a, el procedimiento principal de cómo vas a reclutar a tus participantes. Y se basa en estos puntos, ¿no? Primero tienes que definir tu población, ¿sí? Y definir tu población no necesariamente es cuál va a ser tu marco muestral, sino tu universo al que vas a extrapolar. Tu marco muestral y luego debes definir el procedimiento para celebrar tu muestra deseada. Y en este procedimiento de seleccionar la muestra deseada, puedes hacerlo de dos maneras. Probabilística y el muestreo no probabilístico. Entonces, ahí tenemos una diferencia. Hablar de tamaño de muestra y selección de muestra es muy diferente. ¿Ok? Les dije que para generalizar los datos teníamos que tener una muestra aleatoria. Y en eso se basa en esta selección. De ser un muestreo probabilístico que es basado en aleatoriedad. Y un muestreo no probabilístico que normalmente son los muestrados por conveniencia. ¿Ok? ¿Y de qué va a depender, pues, de la factibilidad de tu estudio? Si es factible que tú hagas un muestreo aleatorio, ok, hazlo. Si no es factible, ok, no lo hagas. Pero nuevamente, si no lo vas a hacer, tus conclusiones no tienen que ser a nivel poblacional. Ni aquel que lea debería concluir poblacionalmente. ¿Ok? Eliges tu tipo de muestreo. Puede ser cualquiera de los dos. Y a partir de ese muestreo, definitivamente debes calcular el tamaño de muestra. Es decir, la muestra necesaria para que puedas encontrar esa potencia estadística que deseamos. Y posteriormente, empezara a recolectar a tus participantes. ¿No? Más o menos va por así. Y como le había dicho, el muestreo puede ser un probabilístico, puede ser no probabilístico. El probabilístico es aleatorio y lo dividimos en estos cuatro. Y el no probabilístico son muestrados por conveniencia, que son los más comunes de utilizarse. Ahora, pero ¿cuáles son los problemas que traen consigo? Porque, de hecho, seleccionar uno de los dos va a darte ventajas, pero también te van a dar ciertas limitaciones. Y el principal es el sesgo de selección. ¿Ya? Debido a que la parte del muestreo te va a formar parte del procedimiento de selección de tus participantes, ¿de qué sesgos tendría que ir con ello? Un sesgo de selección. Y el sesgo de selección, básicamente, se basa en un error, ¿no? De que los participantes que has seleccionado no necesariamente representan a la población que tú quieres extrapolar tus datos. Y pueden existir ciertos subgrupos. ¿Ok? ¿Cuál es la solución en estos casos? Interpretar tus resultados solo dentro del grupo que has seleccionado. Y no necesariamente extrapolar a otros. Les doy un ejemplo. Yo realicé un estudio de pacientes con, de estudiantes de sociedades científicas con síndrome de burnout, ¿no? Eso ya es un estudio de 2015. Y, de hecho, eran estudiantes de sociedades científicas. Entonces, evaluamos a ellos mediante una encuesta virtual cuánto era, si tenían síndrome de burnout, ¿no? Por una escala. ¿Ya? Entonces, voy a poner otro color. Ustedes saben que el síndrome de burnout se caracteriza, ¿por qué? Por, es un tipo de, eh, de un estrés laboral, ¿no es cierto? De un estrés que, de hecho, tiene implicancia no solo en tu salud, sino en la parte afectiva y cómo te empiezas a desarrollar en tu entorno. Bueno, puede que hagas un cansancio emocional, cansancio físico, llegas a aislarte, ¿no? En algunos casos. Entonces, si ese es el caso, ¿quiénes creen? Este es mi estudio en el que incluyo por la encuesta virtual. Al ser virtual, ¿quiénes creen que van a tener las ganas de poder hacer esta encuesta y, por ende, ingresar a mi estudio? Ojo, mi muestra es no probabilístico. Vamos a tener los azules, que no son los que tienen burnout, y los rojitos que tienen burnout. ¿Quiénes creen que sea más probable que entren a mi estudio? Y que se hagan toda la chamba de hacer una encuesta virtual que puedan ser de tres, dos, cuatro páginas, ¿no? Probablemente, aquellos que no tengan síndrome burnout, sean los que más entren a mi estudio. ¿Por qué? Porque, como le decía, la característica del síndrome burnout es aislarte, quizás no querer ver redes sociales, quizás no querer hacer un trabajo adicional porque estás abrumado con todo este estrés. No quieres hacer una encuesta larga, por ejemplo, no quieres hacer una encuesta virtual que te vaya a tomar tiempo que no sea relajarte. Entonces, ya de por sí, mi encuesta virtual me va a hacer de que tenga más gente con azulito. Y quizás uno que otro de rojito, ¿no? Ese es un sesgo de selección. Y es un sesgo de selección bastante clásico. ¿Y es por qué? Porque ha hecho un muestreo no probabilístico, por conveniencia. Y además de eso, se suma que ha sido una encuesta virtual. ¿Podría interpretar estos resultados como en todos los estudiantes de medicina de sociedades científicas? No. ¿Ok? No, no puedo interpretarlo de esa misma manera. ¿Puedo interpretarlo en los estudiantes de medicina de sociedades científicas que yo evalué? Sí, porque ese es mi subgrupo. Son los que quisieron entrar al estudio. Son los que quisieron hacer una encuesta virtual voluntariamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución que les digo? Interprete sus resultados dentro del grupo que están evaluando. Y por ende, sean cautelosos al extrapolar los datos. Y el otro problema que trae consigo el muestreo es la falta de representatividad. Y la falta de representatividad es que el marco muestral de donde he extraído la muestra no representa el universo propuesto. ¿Ok? Y nuevamente, si ese es el caso, pues no deberías hacer afirmaciones en el grupo que no ha sido estudiado. Si estoy evaluando mi población, mi universo, son personas con enfermedades crónicas y mi marco muestral solamente son diabetes y hipertensión, pues mis conclusiones no deben ir a todas las personas con enfermedades crónicas, sino solamente a aquellos que tienen diabetes e hipertensión. ¿Ok? Y habíamos hablado que en el muestreo probabilístico tenemos cuatro cosas. Bueno, cuatro tipos de muestreos. De hecho, hay muestreos más complejos, que no voy a tratarlos, pero esos son los más comunes y los más simples, por así decirlo. Y son el muestreo de lectorio simple, el muestreo de lectorio estratificado, el muestreo de lectorio sistemático y el por conglomerados. ¿Ok? El simple, como su propio nombre lo dice, es bastante sencillo. ¿Y por qué? Porque solamente tienes una población y al azar eliges quiénes entran. Se acabó. Se numeran a cada uno, pones números al azar, te sale qué números son y listo, se incluyeron los participantes. Pero, ¿qué implica esto? Para que tú puedas hacer esta numeración, ¿qué debes saber? Debes conocer toda la población. Es decir, debes conocer el marco muestral. Debes conocer o tener al menos el dato de las personas que hay en el marco muestral. Si yo quiero decir, si mi marco muestral son estudiantes de una universidad de medicina de primero a sexto año, debería tener la lista de todos los estudiantes de primero a sexto año para poder hacer este muestreo de lectorio simple. Y el estratificado, por otro lado, es un poco más complejo que este, pero lo que hace es divide por estratos. Un estrato, dos estratos, tres estratos, cuatro estratos. Y en cada estrato se hace un muestro de lectorio simple. Se enumera y se elige a las personas al azar. El electro sistemático, tienes una población y lo que haces es un patrón. O sea, eliges a la persona no por números al azar, sino por un patrón establecido. Por ejemplo, cada tres van a ingresar las personas al estudio. En este caso, cada tres, ¿no? Uno, uno, dos, tres, cinco entran. Uno, dos, tres, ocho entran. Uno, dos, tres, nueve entran. Por ejemplo, este es un patrón cada tres. Puede ser cada cuatro, puede ser cada cinco, puede ser cada seis, puede ser cada siete. Pero nuevamente, estamos haciendo este patrón en personas, en el total de personas, que también ya tenemos al menos el dato de quiénes son. Entonces, en todos estos casos, yo necesito saber quiénes son. Necesito tener un listado de estas personas, ¿ok? Para hacer efectivo cualquiera de estos. Y por último, tengo el muestreo aleatorio por conglomerado. Que nuevamente, aquí lo divido en estratos. Aquí lo divido en conglomerados. Y existe una diferencia súper importante que les voy a decir a continuación, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Lo divido y hago una muestra aleatoria de estos, aleatoriamente, selecciono quiénes ingresan. Pero me van a decir, de hecho, estos se parecen un montón. Y probablemente sí, pero tienen que tener una... La principal característica es de que el estratificado, ¿ok? El estratificado entre cada grupo no se parecen. Es decir, los estratos no se parecen, pero dentro tienen características similares. A comparación del conglomerado o por clusters, que el conglomerado se parece al otro, pero dentro son totalmente diferentes. ¿Qué ha sido conglomerado? Manzanas. Lo que hace Endes, por ejemplo. Cada manzana es un conglomerado. Las manzanas tienen una característica común. Son manzanas, son manzanas de una calle. Pueden pertenecer inclusive a la misma calle. Se parece. Pero dentro, ¿me aseguran que las personas que están dentro de cada manzana van a ser iguales? No. No necesariamente. Y en todos los aspectos probablemente no sean iguales. Uno puede tener... Me vas a decir que toda una manzana va a ver gente adulta mayor, por ejemplo. Es poco probable. Va a ser bastante mixto. En cambio aquí, los estratos se parecen... Perdón, los estratos no se parecen, pero dentro tienen características similares. ¿Ok? Y cada uno de estos muestreos tienen ventajas y limitaciones, como les había dicho. El electorio simple, como les dije, debido a que tenemos que poner... Enumerar a cada persona y elegir electoramente el número, necesitamos tener este listado de personas. Entonces, ¿qué implica eso? Que ya tenemos un censo de la población. Que necesitamos tener una lista de las personas que hay. Estoy con un poco de alergia, perdón. Y lo malo es que... Lo malo es que también al necesitar este censo, de hecho, te complican las cosas. Porque no en todos los casos vas a tener esto. Y, pero, las ventajas son, de hecho, que es el más sencillo. Y le estás dando ese plus de la muestra aleatoria que necesitabas para generalizar a la población. Es lo más sencillo que puedes hacer. Ay, perdón, estoy con... Ah, mi alergia. Ok. Y el estratificado tiene otras ventajas también. De hecho, al dividirlo en estratos, esa característica del estrato, o sea, esa variable estrato, te está diciendo que existe una fuente de variabilidad. Que tú tienes que separarla. Ok. Por ejemplo, un estrato puede ser sexo. Cuando, por ejemplo, te estás haciendo en una... No sé, un tipo de enfermedad donde realmente tenga implicancias de variabilidad del sexo, ¿no? Por ejemplo, hipertensión. El riesgo de hipertensión en hombres es muy diferente a las mujeres, ¿no? Y en mujeres cambia durante el tiempo de edad. Durante la edad, ¿no? Entonces, ya al hacer un estratificado, al hacer crear un estrato, sabes que existe una fuente de variabilidad. Y nuevamente, hay muchos que conocen Endes, por ejemplo. Endes, el estrato de Endes, por ejemplo, es región. Y es claro, porque entre regiones, no necesariamente, o sea, dentro de las regiones las personas pueden parecerse bastante. Pero vas a tener una región que es Lima, que es Costa, otra región que es Pasco, que es Sierra, y otra región que es Selva. No se parecen entre sí. Pero dentro, sus pobladores tienen características fundamentalmente similares entre ellos. Y esa es una fuente de variabilidad. Tú puedes poner esa fuente de variabilidad según el fenómeno que se dé de tu estudio, ¿no? Y esto va a depender mucho del investigador. Y inclusive, cada estrato puede evaluarlo como una subpoblación. Yo podría, si tendría el estrato, por ejemplo, de región. Bueno, ese estrato yo podría evaluarlo solamente Lima, solamente, por ejemplo, no sé, Pasco, solamente Uquitos. ¿No? Pueden ser subpoblaciones donde puedo sacar análisis para cada subpoblación. Pero, lo malo es que tú tienes que estar seguro que esta fuente de variabilidad es correcta. Porque si no, puedes llegar a conclusiones erróneas. Y, nuevamente, necesitas hacer un censo de la población. Y en algunos casos, no es posible tenerlo. El aleatorio sistemático también es bastante sencillo. Por ejemplo, el tener este patrón de elegir cada tres no necesita tanta ciencia ahí. Pero, ¿cuál es tu desventaja principal? Nuevamente, necesitas un censo. Y, segundo, cuando existe una disposición de orden, ¿no? Te puede hacer que tú selecciones mal a tus sujetos. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínese que tienes una manzana. Luego tienes otra fruta. Otra fruta. Luego metes la manzana. Fruta, fruta. Otra fruta. Y, nuevamente, tienes la manzana. ¿Qué pasa si yo elijo cada tres? Cada tres va a ser uno. Elegí la manzana. Uno, dos, tres. Y, otra vez, elegí la manzana. En este tipo de población, existe un patrón ya definido de la población. Es decir, cada tres personas me va a salir la misma, o sea, una persona con las mismas características. En este caso, una manzana. Cuando esta población tiene este orden, o cuando tiene un orden ya establecido, un patrón ya establecido, no puedes usar esto. Porque si yo dijera cada tres me va a salir el mismo individuo cada vez que yo muestre. Y la idea no es eso. La idea es que tu muestra, al hacer la teoría, tengas características, ¿no? Bastante balanceadas en toda tu muestra. ¿Ok? No que sea el mismo individuo con las características del mismo individuo. Y eso son lo que son poblaciones de comportamiento cíclico, ¿no? Tienen un ciclo de comportamiento que al tú usar un patrón, puede ser que te salga la persona con la misma característica. Y nuevamente, necesario un censo. Conglomerados. Esto es lo más aconsejable cuando no dispones de un censo. Porque, de hecho, el conglomerado, lo que hace, por ejemplo, va Endes, que es lo más común de ver de muestreos, ¿no? Hace el conglomerado de manzana y luego está hogar. Y este hogar, el hijo, ¿no? Voy, aleatorizo los hogares y entro y encuesto. ¿Es necesario saber cuántos hogares hay? No. ¿Es necesario saber que este hogar es el hogar de la familia Sánchez, este hogar es de la familia Velázquez? No. Solamente dices, ok, de este conglomerado me ha salido aleatoriamente que necesito cinco hogares. Y de estos hogares me van a salir que tenga cinco personas, ok. Listo. No necesito saber quiénes son. En cambio, en los otros casos, sí. Y, de hecho, por esa razón, es bastante aconsejable cuando los recursos económicos o temporales son bastante limitados. Endes usa, por ejemplo, bastante esto. En la Ajo también usa esto. La Enpobe también usa esto. Porque es lo más factible. Y nuevamente les decía, muestreo utilizas, ¿por qué? Porque es factible. Y ya que quieres generalizar a la población, pues, es útil hacer un muestreo aleatorio y el más factible es este, por el hecho que no tiene censo. Si ya lo tienes el censo, pues haz este, ¿no? O, bueno, cualquiera de sus contemporáneos. ¿Y cuál es la desventaja de este conglomerado? Que a veces, si los conglomerados no lo reproduces correctamente en la variabilidad de la población, recuerden que cada conglomerado dentro tenían características diferentes sus participantes. Y si es que ese conglomerado no representa realmente la variabilidad, ¿no? Pues no estarías haciendo un buen conglomerado y, por ende, tendrías bastante error en extrapolar tus resultados. ¿Ok? Y como les había dicho, hay algunos muestreos mucho más complejos. Que, de hecho, no les voy a hablar porque hay un curso que es del INEI para ver muestreos. Y evalúa todos los muestreos sabiosos y por la vez de la Escuela del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y muestriar es bastante difícil, creo, en verdad. Y tiene toda una ciencia detrás. Y los muestreos complejos más. Y si alguna vez han querido hacer su tesis de Endes, han visto de que la parte del muestreo es bastante, bastante compleja. Y a veces no entiendes qué es K, qué es ponderación, qué es esto. Y es porque, en verdad, hay una ciencia muy compleja de esto. No es tan simple como tal. Y el más conocido es este muestreo multietápico. Y este muestreo multietápico, como su bromeo nombre lo dice, muestreo de múltiples etapas. Y esto es también lo que hace Endes, en Ajo, en POVE, y muchas de estas encuestas nacionales, ¿no? ¿Qué hace? Evalúa, por ejemplo, primer estado, luego distrito, luego hogar, luego, no sé, avenida, calle, etc. No, luego es muestreo bajo etapas. Quiere decir que primero va a seleccionar el estado, y por ejemplo, tienes estado A, C, B, y eliges solamente, por ejemplo, el A. Este A, de manera aleatoria, claro, está, tiene distritos. Y esos distritos los eliges. Y así, así consecutivamente, hasta que terminas eligiendo, ¿no? Las personas que ingresan a tu estudio. Son etapas, una etapa, dos etapas, tres etapas, cuatro etapas. ¿Ok? ¿Cuál es el problema en esto? De hecho, toda cosa tiene su ventaja y su desventaja. Su ventaja es que, pues, te va a ayudar porque también es bastante útil para no querer muestrear todo, ¿no? Y sobre todo cuando tu población es bastante grande. Pero la desventaja es de que tienes aquí, disminuye la variabilidad de tu población. Imagínense que elegimos nuevamente A, y luego vamos a ver los distritos de A. B y C no fueron elegidos. Quiere decir que las características de las personas de B y C no van a ser incluidas en nuestro estudio. Entonces, ya de por sí tenemos que los de A pueden tener cierta semejanza, ¿no es cierto? Y de aquí de A vamos a elegir los distritos. Y los distritos, imagínense que elegimos dos distritos. Vamos a hacer que nuevamente ellos tengan cierta semejanza entre ellos. Más aún, más semejanza. Y de ahí seguimos eligiendo en la otra etapa. Y no todos van a tener la misma posibilidad de elegirse. Van a haber personas que nunca van a pudieron ser elegidos, como los que se excluyeron desde el inicio de C y B. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que terminas incluyendo van a parecerse mucho. Y como se parece, la varianza, ¿no? La varianza que es la variabilidad también, se define como la variabilidad de los datos, disminuye. Y por ende, ¿tú qué tienes que hacer? La corrección de tu varianza. ¿Cómo lo corriges? Usando comandos como SBY, componderaciones, etcétera. Que de hecho, para los que quieran hacer Endes específicamente, o en POPE, o en NAJO, forma parte del análisis para explorar esas bases que utilizan estos muestreos multi-etapes. ¿Ok? Y vamos ahora a dejar de lado esos muestreos y nos vamos al siguiente, que es calcular el tamaño de muestra. ¿Ok? Les dije que un inicio, siempre debería ser necesario estimar un tamaño de muestra. ¿Por qué? Nuevamente, porque vas a, si es que no calculas un tamaño de muestra, no estás asegurándote que vas a tener la potencia en tu estudio de poder encontrar la asociación que quieres buscar. Sin embargo, este resultado del cálculo es orientativo. Métanse su cabeza. Es orientativo. ¿Por qué? Porque se basa muchas veces en los estudios que tienes. Y los estudios que existen pueden estar mal hechos. Por otro lado, y por eso tienes que elegir el mejor. Y por otro lado, a veces no hay estudios para el fenómeno que tú quieres buscar. Entonces, haces suposiciones como pruebas piloto, etcétera, que te puedan dar una orientación para el calcular el tamaño de muestra. Y a veces no son del todo fiables. Entonces, todo este cálculo se basa en una asunción, un salto de fe. ¿Ok? Y existe, para la toma del cálculo de tamaño muestra, puedes hacerlo, si es un estudio descriptivo, solamente tomando prevalencias. Si es un estudio analítico, con las comparaciones. Y estudio de casos de controles con fuerzas de asociación, que en este caso sería OR, y cortes, por ejemplo, para R. Es decir, para descriptivos, ¿qué es lo único que puedes evaluar en descriptivos? Frecuencias, absolutas y relativas. ¿Cómo haces tu cálculo de tamaño de muestra? Con eso, con frecuencias absolutas y relativas. Con tus frecuencias relativas, que es tu prevalencia. En estudios analíticos, en todo lo que tú vas a hacer es una diferencia o de proporciones o de incidencias, una diferencia de prevalencia si estás en un estudio analítico transversal, de incidencias si estás en un estudio de corte, de odds si estás en un estudio de caso y control, o lo puedes usar con la medida de asociación respectiva del estudio. Si es un estudio de caso de controles, tú puedes incluir el OR dentro de tu estimación. Si es un estudio de cortes, el RR. Si es un estudio transversal, el RP. ¿Ok? Va a depender. Y esta es la fórmula del estudio descriptivo, para estimar tamaños de muestras en estudios descriptivos. Veamos un poco sus elementos. El triángulo es la precisión o ancho del intervalo de confianza. ¿Ok? ¿Qué tan grande va a ser tu intervalo de confianza? Normalmente es 30%. ¿Puede cambiar? Sí. P es la prevalencia. Ojo, la prevalencia. La prevalencia. Y la prevalencia va desde 0 hasta 100, ¿no es cierto? 20%, 30%, 40%, etc. Este Z95 es un valor ya establecido. No lo tienes que tú calcular. Ya está hecho. Que es 1.96. ¿Ok? Que es obviamente el valor que toma Z en una distribución normal. Para un intervalo de confianza del 95%. ¿Ok? Eso no deben entenderlo mucho, pero es un valor ya definido. Entonces, solamente tenemos eso. 1.96, que es valor de Z al 95%, al cuadrado por la prevalencia, que va a ser, depende de la prevalencia de los estudios que te han reportado, por 100 menos la prevalencia, que es el complemento, sobre el ancho del intervalo de confianza. Veamos un ejemplo. Si quiero estudiar la prevalencia de ciudad en estudiantes de medicina, que pertenece a una sociedad científica, después del examen de estadística, ese es mi objetivo de mi estudio, entonces estoy en un estudio descriptivo, porque solamente quiero evaluar prevalencia, y me baso en que estudios previamente realizados han reportado prevalencias de ciudad en estudiantes de 50%. Veamos nuestra fórmula nuevamente. Ya sé que la prevalencia es 50%, ¿ok? Ese es 1.96. Lo otro que me falta es determinar cuánto va a ser este ancho. Ya les he dicho que ese ancho puede ser 30%, que es lo usual. Sin embargo, ¿yo puedo poner cualquier porcentaje de precisión? Sí, mientras más pequeña la precisión, por ejemplo, 5%, te va a estimar un mayor tamaño de muestra. ¿Y por qué? Porque cuando tú lees de 5%, esa precisión de tu intervalo va a tender a ser lo más preciso posible. Quiere decir, para que el intervalo sea más preciso, necesitas más tamaño de muestra. ¿Ok? Si tú quieres más precisión en tu estudio, pues deberías poner que ese intervalo sea, tenga un porcentaje mucho menor de 30, como 5%. Y ustedes estímenlo. Por ejemplo, para 5%, ¿no? Te sale 385, 10% 97, 15% 43, 20% 25, 25% 16, 30% 11. En esto, ¿con cuál se quedarían ustedes? ¿Con un 30% que te dicen 11 personas? ¿O con 5%? Y probablemente sea con 5%, porque... Porque si bien 5% es el más preciso y te va a dar una mejor precisión en tus datos, la muestra no es tan grande. No, no es imposible recolectar 385 estudiantes de mi cine. No es... Es factible, es factible. Entonces, yo de hecho tengo que ser bastante cauteloso. ¿Ok? ¿Y por qué les digo bastante cauteloso? Y tengo que ir bastante de acuerdo a lo que puedo hacer. ¿Yo puedo recolectar 11? Sí, puedo recolectar 11. Sé que no es tan preciso. Puedo recolectar, pero podría recolectar más. Es muy diferente a que con una presión de 5% me salga 50.000 o 1.000 personas. Eso ya es poco factible. Y quizás deba aumentar mi precisión. Mi porcentaje de precisión, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿con cuál se quedarían ustedes? Yo al menos me quedaría con 385. Pero ¿de quién va a depender eso? Del juicio del autor. Yo me quedaría con 385 porque nuevamente les digo, no es una muestra que es imposible recolectar. Y que aún no siendo imposible y que es bastante factible poder recolectarlo, tiene una muy buena presión. Tiene la presión más baja. Y eso es bueno. ¿Ok? Pero nuevamente, va a depender de quién haga el estudio. Y algo necesario que deben entender es que dentro de esta fórmula te piden la prevalencia. Y depende de la prevalencia, el tamaño de muestra también cambia. Conforme la prevalencia va aumentando, ¿ok? El tamaño de muestra va aumentando. Para 10%, por ejemplo, es 35. Para 20% es 62. 30% es 81. 40% es 93. 50% es 97. Y a partir del 50% en adelante, esta prevalencia va bajando. Es decir, es decir, es decir, que tiene esta curva que crece, llega un pico y baja. ¿Ok? ¿Y de qué va a depender nuevamente? Y de qué va a depender nuevamente de la prevalencia. En este caso, era 50%. Si hubiera sido 30%, hubiera sido una menor estimación en la muestra. 50% es el máximo de la prevalencia. ¿Ok? De 50% en adelante, la muestra va a ir disminuyendo nuevamente. Ahora, ¿qué pasa si un estudio, porque suele suceder en un estudio que estoy realizando y es un estudio nuevo, por ejemplo, en esos estudios de COVID, donde no se ha explorado tanto. Entonces, no tengo un estudio previo para tomar la prevalencia reportada antes, en estudios publicados. ¿Qué hago en ese punto? Y suele pasar bastante. Pues, debería ser lo más conservador posible. ¿Y qué es ser conservador? Elegir el punto de prevalencia donde te vaya a estimar la mayor cantidad de la muestra. ¿Cuál es ese punto? 0.5, 50%. ¿Ok? ¿Quieres ser más todavía cauto con esto? ¿Cuál es la precisión que deberías tomar? 5%. ¿No quieres ser tan cauto en esto? 10%, 20%, puede ser, ¿no? ¿Pero cuál sería la prevalencia que deberías tomar en un estudio que no conoces para hacerlo más cauto? 50%. ¿Ok? Y ahora vamos cuando son estudios analíticos. Y normalmente en estudios analíticos nosotros comparamos dos cosas, ¿no es cierto? Evaluamos asociaciones. Pero recuerden que siempre cuando evaluamos asociaciones, o podemos comparar proporciones, o podemos comparar medias, o podemos comparar... Pero comparamos dos cosas. Normalmente son proporciones, es lo más común. Cuando tu outcome es dicotómico, es decir, por ejemplo, muere, no muere, ¿no? Siempre comparamos proporciones, frecuencias. Y la fórmula es bastante similar. Es bastante similar. Por ejemplo, y lo único que cambia es que sigue esta diferencia... Ah, perdón, este cuadradito, este triangulito, que en un inicio era el ancho del intervalo, que era la imprecisión, en este ya no va a ser eso, sino va a ser la diferencia mínima. Y en esta, cambia de nombre nada más, y en este caso es, usualmente es 30% igual que el anterior, que puede ser menor. Pero aquí agregamos un Z1 y un Z1, que es un Z1 menos alfa medios, más un Z1 beta medios. Perdón, menos beta. ¿Qué suyos son valores predefinidos? ¿Qué es? ¿Cuáles son? 1.96 y 0.84. 1.96 y 0.84. Al cuadrado, por la desviación estándar de la diferencia al cuadrado. Veamos con un ejemplo para que se entienda más. Y no quiero que se aprendan esta fórmula, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya existen formas de calcular esto, y lo puedes calcular con programas estadísticos que son de acceso libre, por ejemplo, Epidat. Y yo recomiendo bastante Epidat porque es bastante sencillo. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, todo lo estimo en Epidat. ¿No? También lo puedes estimar en Estata, pero idealmente para muestras Epidat. O hay otros, ¿no? Como un OpenAP y etcétera. Entonces, hagamos este ejemplo, que se queda realizar un estudio para determinar si el ver la imagen de Baby Yoda disminuye la prevalencia de depresión en la cuarentena por pandemia por COVID. Y estudios previos ya han reportado una diferencia de las prevalencias del 20%. Y esta diferencia se obtiene de que 30% de los no expuestos presentaron depresión, es decir, 30% presentaron depresión de los que no habían visto las imágenes de Baby Yoda y 10% de los que sí vieron esas imágenes presentaron depresión. La diferencia de 30 menos 10, 20. Esa es la diferencia que se espera. Y quiero mostrarles, porque eso de hecho les va a hacer más. El mismo Epidat. Bueno, ahí está. Entonces, lo que te pide Epidat nada más son los porcentajes, ¿ok? Para que ellos tomen la diferencia esperada. Es decir, esta diferencia que en un momento nosotros especificamos que era 20%, ¿cierto? Eso te lo voy a calcular. Veamos. Para Epidat tiene todos esos módulos, te lo pone en módulo muestreo, cálculo de tamaño a muestra. Y como estamos comparando dos cosas, como ya estamos en modelos analíticos, pues es un contraste de hipótesis. Y puedes poner medias, proporciones. En este caso estamos viendo proporciones que es básicamente para lo que van a usar para todo. Inclusive, podrían estimar esto para estudios transversales, para estudios de casos controles. Porque en estos casos, si bien hay un apartado para cada tipo de estudio, lo que te da el plus es que puedes añadir una media asociación. Pero si es que no reporto una media asociación, puedes ponerlo solamente con comparación de proporción. Siempre son grupos independientes. Entonces, tienes que decir que la proporción esperada de la población 1, en este caso, era 30 y en el otro es 20. Perdón, 10, para que la diferencia sea de 20. Razón entre tamaños muestrales es 1. Y solamente le pones calcular. Y ya está. Te sale que para una potencia del 80%, ¿no? Con una proporción esperada de 30% en la población 1, es decir, de los expuestos, perdón, de los no expuestos, 10% de los expuestos, necesitas 62 en cada grupo, total 124. ¿Ok? 124 de hectáreas. ¿Se corrobora? Pues sí. ¿No? No es difícil. No es para nada difícil calcular eso. Y se dan cuenta que se centran en una diferencia entre proporciones. ¿Y qué pasa si no tengo un estudio donde me especifique la diferencia de proporciones? En la parte de estudios descriptivos para cálculo de tamaño muestra, estudios descriptivos les dije que si no conocíamos, teníamos que ser bastante más conservadores y tomar el punto D donde se obtiene el mayor tamaño muestra, que era 50%. En este caso es lo mismo. Las diferencias que se acercan al 50% van a tener un máximo de tamaño muestra. Si yo no tengo ningún estudio para calcular esta diferencia, porque es un estudio nuevo, no se han hecho ningún estudio al respecto, pues debería ser conservador y tomar una diferencia de prevalencia similar al 50%. En este caso, los que más obtienen un mayor tamaño de muestra es del 40% y 60%. Después de eso, empieza a disminuir. ¿Ok? Entonces, para una diferencia, por ejemplo, de 20%, los que se acercan más es 40% y 60% en este caso. Y con eso me debería quedar. Y ya para terminar, ya en las últimas slides, yo también a esta comparación de proporciones, que es utilizable para encontrarse de hipótesis de estudios analíticos, también le pude incluir, como les decía, la medida de asociación. E inclusive, puedo agregarle para que no me salga que, en este caso, como lo vio aquí, me salía que en el grupo uno debo tener 62 y otros 62. Y a veces no voy a poder optar por tener 62 expuestos y 62 no expuestos. Quizás sepa de que va a ser mucho más fácil encontrar a no expuestos o más fácil encontrar expuestos y tengas que cambiar esa razón, ¿no? Esa, esa, para decir que voy a tener más expuestos que no expuestos. ¿Yo puedo meter eso en mi fórmula? ¡Claro que sí! Y Epidat te ayuda en eso. ¿Ok? Y vamos a hacerle sacar la prueba. Tengo el contraste de hipótesis. Y si bien ya no quiero usar esto, puedo usar para casos y controles. Y nuevamente, es lo mismo. ¿Qué cambia que puedo incluir en el odds ratio? ¿Y qué otro cambia que yo le puedo cambiar por los controles por caso? Es decir, normalmente en casos y controles, tiendo a usarlo para enfermedades raras. Entonces, cuando yo hago mi muestreo, recuerden que en casos y controles siempre es por enfermedad y no enfermedad. Casos y controles. Entonces, como es una enfermedad rara, yo espero tener más controles que casos. Por ende, yo puedo hacer un muestreo diciendo que por cada caso voy a tener tres controles. ¿Ok? Y eso es mucho más factible porque es más fácil encontrar controles que casos, porque la enfermedad es rara. Y lo otro es que te hace más eficiente el estudio. Porque si tú le tendrías uno a uno, tu tamaño de muestra sería, por ejemplo, no sé, 300, pero 300 donde son 150 casos, 150 controles. Si no llegas a ese caso, tu muestra va a disminuir. Y eso va a ser de que no tengas buena precisión de resultados. Recuerden que la muestra siempre va con la precisión. Y a veces no puedes llegar a potencia. Entonces, para que tengas mejor precisión de tus resultados, puedes agregar controles, más controles. 5, 6, 7, 10 controles por cada caso. Es más, algunas personas dicen que deberías tener como un máximo de 4 controles. Pero eso depende del autor. Van a ver que algunos estudios de que ponen 10 controles para cada caso o 5 controles para cada caso. Y en este caso, ustedes también lo pueden poner. Nuevamente, 30 y 10, ¿ok? Y por ejemplo, quiero 3 controles por cada caso. Listo. Puse que tengo, perdón, 4 controles por cada caso. Y se dan cuenta que mis casos son 34, pero mis controles es el cuádruple de estos. Y en este caso son 136. Tomando una muestra de 170. Si no quiero, si por ejemplo, no quiero este... A ver, voy a poner acá 4. Si yo no tengo, por ejemplo, estos controles expuestos, pero tengo el odds ratio. Y digo que el odds ratio, no sé, que quiero detectar, es 4. Y acá me estima de la misma manera. Es decir, yo puedo calcular este tamaño de muestra para estudios tomando solamente las proporciones o tomando una proporción y tomando la medida de asociación. Pero te piden siempre 2, ¿ok? Y veamos para cortes, que es básicamente lo mismo. Lo único que cambia es de que ya no te dice odds ratio, te dice riesgo relativo a detectar. Y nuevamente tú puedes ponerle que 30 expuestos 10. Y acá tú también puedes poner que quizás tengas más no expuestos. Puede ser una razón no de 1, que sería un expuesto, un no expuesto, sino una razón de 2. ¿No? 2 expuestos y 1 expuesto. Y nuevamente te salen, en los no expuestos es el doble de los expuestos, ¿no? Entonces, en verdad, al menos con la estimación de la muestra según estudio, ¿es mucho más fácil hacerlo con proporciones? Sí. Pero, ¿tú puedes incluir la medida de asociación? También. Se han dado cuenta, no es nada del otro mundo, no es nada difícil estimarlo. ¿Es necesario que se aprenda en la fórmula? No. Ya estamos en un punto, chicos, que tenemos programas para hacerlo. Y es mucho mejor hacer. Es bueno conocer la parte de cómo se estructura esa fórmula, sí. Pero, pueden estimarlo con, por ejemplo, este de PIDAD, que es realizado por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana, y que también es útil y factible, ¿no? Va a depender mucho cómo ustedes quieran hacerlo y cuánto también tiempo se quieran demorar. Como se dan cuenta, PIDAD te da opciones, ¿no? Para poder ajustarlo y quizás tener, por ejemplo, tomando en cuenta estos ratios, ¿no? Este número de controles, que de hecho también, a usarlo dentro de la fórmula es un poco más complejo. Entonces, mi recomendación, utilicen estos programas, son de acceso libre. Ustedes pueden descargarlo, PIDAD 4.2, creo que ya está en 4.2. Y eso sería todo. Espero que hayan podido entender y que les sea útil para sus trabajos de investigación. Si tuvieran alguna pregunta, en este momento...